¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es lunes 18 de diciembre, un día marcado por las brumas y bancos de niebla que pueden ser persistentes y localmente engelantes, teniendo el día a poco nuboso durante la jornada de tarde. Temperaturas máximas de 4 grados, mínimas de 4 bajo cero. En estos momentos tenemos dos en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada en varios puntos de la red provincial de carreteras precisamente debido a esos bancos de niebla. En cuanto a Valladolid Capital, la calle Frailis de León permanecerá cortada al tráfico durante las jornadas de hoy, mañana y pasado mañana entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Los abonados de Real Valladolid han decidido que vuelva el escudo inmediatamente anterior al actual. En la encuesta que ha tenido en la votación, que ha tenido hace escasos minutos, han emitido su voto un total de 13.471 personas, un 67% del censo total de abonados inscritos en el portal BlanquiVioleta, de las que 11.875, un 59% del censo han optado por el escudo anterior. 1.596 abonados inscritos en el portal, un 8% han votado por el escudo actual del Real Valladolid. Así que el conjunto vallisoletano vuelve a su anterior escudo. Un Real Valladolid que, por cierto, hoy a las 8 y media de la tarde jugará ante el Villarreal B partido de liga. Valladolid ya tiene nueva zona de bajas emisiones. El equipo de gobierno, formado por PP y Vox, ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento el proyecto que rebaja el perímetro de esta zona desde los 3,1 kilómetros cuadrados que propuso el anterior ejecutivo a los 1,1 con los que contará finalmente. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha defendido que su propuesta es la más beneficiosa para Valladolid. Es un documento adecuado para la ciudad de Valladolid. No todas las zonas de bajas emisiones pueden ser homogéneas, sino que tienen que estar establecidas en función de uno de los criterios, que es el de acomodarse a las circunstancias de cada una de las ciudades. En este caso, como digo, adecuado para la ciudad de Valladolid y lo traemos también, y es muy importante desde el punto de vista nuestro resaltarlo, en plazo. Críticas desde la oposición. Escuchamos a Jonathan Racionero, concejal de Valladolid, toma la palabra, y Luz Vélez, del PSOE. No va a servir para mejorar en demasía la calidad del aire de la ciudad. Reducir al mínimo para cumplir tan solo con lo estrictamente legal, lo que equivale solamente al 0,5% del territorio municipal, va a ser imposible cumplir con los objetivos comprometidos o, por lo menos, con gran parte de ellos. Es un proyecto judicial para la ciudad de Valladolid, que no está justificado con criterios técnicos esa modificación del perímetro y que, sin duda, si sigue adelante en los términos en los que está planteado, tendrá consecuencias negativas para la ciudad de Valladolid. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asistido a la toma de posesión de Nicanor Sen, el nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Lidia Veiga. Allí se le ha preguntado sobre la solicitud de Jesús Julio Carnero de una reunión para abordar el aplazamiento del pago de los 11 millones de euros de la integración ferroviaria en el 2024. He hablado con Jesús Julio y le he explicado cuál es la posición del ministerio. Nosotros tenemos un convenio en vigor y lo primero que tiene que hacer es aclararse qué es lo que quiere hacer. Si no quiere la integración, pues tiene que decirlo y tenemos que someter la cuestión en el seno de la sociedad y habrá que proceder a su liquidación. Lo que él pide implicaría recalendarizar los pagos de la sociedad Valladolid de alta velocidad sin saber en este momento si quiere o no continuar con la integración. Óscar Puente también ha hablado sobre el tramo de la autovía A60 que conectaría Valladolid con Medina de Río Seco y que tiene en la actualidad 6.500 vehículos diarios en circulación. El ministro ha reconocido que este proyecto aún está verde, aunque ha confiado en que se haga realidad en cuatro años después de la licitación de 2025. Del mismo modo, Puente ha augurado que las frecuencias en tren de alta velocidad entre Valladolid y Madrid mejorarán algo con la llegada del nuevo material rodante, aunque ve casi imposible uno antes de las 6 y 23 horas de la mañana. Y la Policía Municipal ha detenido a un hombre de 24 años al que sorprendió mientras golpeaba a su pareja. Este incidente se produjo en la noche del sábado cuando unos agentes de Paisano fueron testigos de la agresión. La víctima de 18 años denunció que este comportamiento ya se había repetido en anteriores situaciones. El agresor fue detenido como autor de un delito de violencia de género. Hasta aquí la información local y provincial. Continúa toda la información regional en Viverradio.